Aquí el aire es un poco más puro, las energías se renuevan, la vista panorámica desde una altura superior a los mil metros inspira a estos jóvenes creadores que hasta el próximo 3 de agosto regalarán arte a quienes viven por las montañas y enfuegueras. Este pico San Juan sirvió también de escenario para la entrega de carnets a nuevos ingresos, que también por primera vez se suman a la cruzada. Lo veo como una buena oportunidad para convivir los que empiezan ahora, los que hace rato están, aquí se van a intercambiar todas las especialidades, plástica, teatro, música y pienso que va a ser algo muy bonito también entre la parte de la comunidad de aquí, de este lugar. Es una experiencia muy bonita, aquí ahora mismo hay un equipo grandísimo de jóvenes talentosísimos en diferentes manifestaciones de la cultura y el arte y entonces pues me siento súper feliz de formar parte de esta gran familia que es la Asociación Hermanos Ahí. Todos los artistas nos hicimos la prueba rápida para saber que estábamos libres de coronavirus, para no traer ninguna infección acá al macizo de Guamuaya. Tenemos todos nuestros nasobucos, gracias a Dianco que nos ha confeccionado estos nasobucos con el logo de la cruzada y traemos además artistas médicos. Desde Cienfuegos, Ana y González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.